Comadre, no llego por los niños, voy hasta la central por los boletos de autobús. No, comadre, cómpralos aquí en Electra, al mismo precio y más cerca. ¿De veras, comadre? Y con Boleto Express, su viaje puede ser gratis. Ahora con Boleto Express, compra tus boletos de Grupo Zenda y Grupo Estrella Blanca. Pregúntale a tu vendedor. Boleto Express, tus boletos como de rayo.